Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Estamos de regreso en El Mañanero y vamos a recibir a un amigo del programa, algo que nos gusta a mí, que yo personalmente disfruto su trabajo. Ha sido constante en eso y eso es admirable. Recibimos a Jorge Charjub, que viene a hablarnos de su podcast. Gracias, gracias. Gracias, Boli. Gracias a todos. Yo creo que la palabra es esa. Si algo, yo creo que de todo el tiempo que yo tengo con el podcast, de algo que yo puedo decir con certeza es eso, que he sido constante. Eso es lo único que yo puedo asegurar. Eso no deja dinero. No, pero ni un centavo. ¿Cómo que no? Dios mío. Si tú crees que yo te voy a... Claro que lo podcas. No, hay forma. En este momento no produce gran dinero, pero sí, de hecho yo empiezo con una nueva colocación reciente. Hay cosas que me ha generado el podcast que no tienen que ver directamente con el contenido. Vínculos de negocios quizás por el podcast. Claro, vínculos de negocio, entablar amistad con gente con la que yo no esperaba poder entablar una relación, que es más importante que el dinero. ¿Y publicidad directa no se puede tener en el podcast? Sí, 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 claro que sí. Porque tú anuncias esto, pones una gorra. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le produce dinero cuando una gente entra al mundo de los podcasts, le produce dinero a quien ya llega con una gran comunidad. Yo empecé el podcast y yo creo que en Instagram quizás yo tenía tres o cuatro mil personas que me seguían. ¿Y actualmente cuántos tienes? 16 y algo. Va bien, va bien. ¿Qué tiempo te viene haciendo el podcast ya? Este contenido, episodios contabilizados como conversaciones, hoy salió el 213, que es una conversación con Tony Alba. Y estoy haciendo este podcast desde... Admirables. ...del 2019. En marzo cumplo cuatro años. Vi los cortes de la de Tony, bastante interesante. La recomiendo, la vi anoche. Jorge, ¿cómo tú logras esa apertura de a quien tú invitas? Yo siento eso como que, el que se sienta contigo es como que arranca a hablar y no hay como presión ni hay limitaciones y se sienten como muy cómodos contigo al conversar. Tú lo has visto. Sí, yo lo he visto. ¿Y por qué tú lo has visto? No, 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 te lo digo porque yo he hablado y no lo he visto. Normal. Estoy hablando por ti. A ver si tú estás en la misma sintonía mía. No, no, Cueyly, Cueyly, Cueyly... Yo lo he recomendado bastante. De hecho, le he invitado a Cueyly, Cueyly le ha rebotado la invitación. Sí, no, varias veces. No, 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 no me ha rebotado, no me ha rebotado. No hemos podido coordinar. No hemos podido coordinar, pero así me pasa. Él es así, él es así. Yo te atrasé hace una semana también. Mira, a todos nos pasa. Lo que pasa es que yo no llevo ninguna agenda. ¿Qué te no me ha invitado a un zumbando todavía? Ay, tenemos. Y de mis influencers de Manolo. Exacto, ni yo lo he invitado de maldad, mis influencers. Estamos a mano. Y yo que he influenciado. Que el público lo pide. Estamos a mano, estamos a mano. El público lo pide. Hasta O'Bandy salió ya. Mató a O'Bandy, que es otra cosa. Pero es tan malo que no hay nada. No, pero tú, güey. Oye, metí a O'Bandy al barato cuando no hay nada. Y fíjate que tenía varias semanas sin salir. Él no tenía contenido grabado. Pero O'Bandy le pidió que no lo sacara ya. El pobre O'Bandy que ni sabe dónde le... Psicología inversa usó O'Bandy. No lo saques para que lo sacara. Es duro, O'Bandy ahí. Con lo que me pregunta Coeli, lo que pasa es que yo no tengo ninguna agenda. Yo te invito al podcast. Ok. Entendiendo, estemos o no estemos de acuerdo con como tú piensas. Con la única intención de aprender de por qué tú piensas como tú piensas y entender tus procesos. Hay otros elementos. Yo grabo en mi casa. Es un ambiente familiar. En la mayor parte de las veces es quien... ¿Y por qué hay que hablar de eso? ¿Y tú grabo en tu casa? Ah, sí, sí. Yo soy casado. ¿Tú tienes niños? Sí, sí, sí. Yo imagino a los niños. No se mete el niño. A veces quien te recibe, por ejemplo, es mi hijo. Mi hijo que tiene tres años y te recibe y me ayuda a montar el podcast. Entonces, ya desde ahí la gente va sintiéndose en un ambiente... Como de hogar, bueno. ...hogareño, distendido, seguro. Y verdaderamente yo no voy con ninguna mala intención. O sea, yo me he sentado con gente con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Y me siento con esas personas con el respeto de que entiendo que ellos tienen una posición distinta. La mayoría de los podcasts que hemos visto, los cortes, tienen como una línea. Por ejemplo, ahí están Los Gómez, ¿es qué se llama? Sí, Los Gómez. Eso es... Eso es Camberto. Eso es el diablo caballo. Y mira, y hace bien rentable. Muchachos, pero Sabrina se está metiendo la paca. Tú tienes... Tú sabes más o menos... No, yo sé. Ah, pero una cosa... No, yo le estoy yendo bien y Sabrina me la dijo. Si hay alguien que sabe que soy yo, pues yo estoy de ahí. No, y Sabrina me dijo cuando era caballo. Es que es una cosa que es la rentabilidad de ellos. Si ella te dijo, ¿cuánto te dijo? ¿Cuánto? Como 24, entre 20 y 24. ¿Es qué? Pero después de impuestos. Dólares. Pero después de impuestos. Para que sepan. Así que está. Sí, porque sepan perdón. ¿Y qué es lo que hace exitoso un podcast? Tú que estás metido en eso. ¿Qué es lo que lo hace exitoso? No, lo que pasa es que yo estoy todavía buscando el camino para eso. Tú también. No, es que depende de a qué tú le llames éxito. O sea, sí. Económico, da tu cotón. No, oye, lo que pasa conmigo. No, porque bueno que tú. Pero conmigo la ventaja ha sido que yo no dependo económicamente del podcast. Tú lo conoces como hobby. Sí, no. ¿Qué tiempo lleva con el hobby ya? No, pero yo lo hago en mi casa. ¿Por qué tú lo haces? ¿En tu casa tú pagas mal luz? Yo lo hago, yo lo hago, pero perdóname. Te subió a la tarifa. Sí, sí, sí. Se está modificando. ¿Qué tiempo lleva con el hobby ya? No, es que no es un hobby. Para mí el podcast fue una salida para seguir haciendo comunicación, porque a mí esto es lo que me gusta. Yo empecé hace un poquito más de 15 años a hacer radio y hacer televisión. ¿Tú te enfocabas más en deportes? Sí. Yo recuerdo. Sí, sí, sí. En principio fue un mayor enfoque en deportes y después fui ampliando el espectro y saliéndome, de hecho, de deportes. Ya yo no le doy nada de seguimiento. Pero yo grabo en casa, pero yo creé un ambiente en el que, o sea, si yo no te digo que yo grabo en mi casa, tú no lo notas. Y eso es lo que me, la constante cuando la gente llega al podcast, me dice, pero quien te ve, no sabe que tú en la sala de tu casa. ¿Tú haces uno semanal, uno diario como es? Yo publico uno semanal. Sí, pero en la casa diario. La señora, la señora, la señora, la mujer se aburre. Es imposible uno diario. La mujer se aburre. Es complicado. Y tú no aguantas. Y una vaina que no está dejando cuarto. Y tú no aguantas. Y ella se aburra. ¿Tú aguantas uno diario? ¿Qué? ¿Hasta vos? Pero de vacaciones. No, no, diario no, negre. No, no, y uno se prepara. Nueve días. Vamos a entrar. Sí, es verdad. Pero después que uno llega aquí. Necio. Un brazo a distancia. Con lo del éxito, con lo del éxito, yo quiero a la larga que el podcast me produzca dinero para yo tener que tomar una decisión. Pero súbele la tarifa, súbele la tarifa entonces. Muévete porque no vas a tocarte la puerta de la casa, ando ahí. No, 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 para nada. Para nada. Pero yo, yo, lo que pasa es que yo coloco marcas, ¿qué pasa conmigo? Él lo quiere decirlo para que la mujer no lo cobre. No, 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 cállate. Es que le ha dicho a la mujer que eso no genera nada. No, no, no. Es que yo coloco marcas. Él decía, lo vio de... Es free que le dice, mami, mira, 15 dólares. Yo coloco marcas que yo utilizo y con las que me puedo identificar. Porque al final, a mí, la cantidad de gente que me oye... Ah, porque tú también depura las marcas. No, no es que depura. Ah, pero tú estás muy llorando. Un tema de tu realidad. Un tema de tu realidad. Un tema de las marcas. Pero te voy a poner un ejemplo. A ver. Yo no tengo ningún tema con esto, con quien lo anuncie y con que sea un negocio. No, 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 no. Pero si a mí se me acerca, se me acerca... Se me acerca... Ay, yo lo anuncio, señor. Adiós. Productos felices, productos sexuales. Es coherente que tú lo anuncies. O lo... Es coherente que tú lo anuncies. Mira, si a mí me vienen con una patilla de esa de hombre, yo le doy. A mí me tocó la puerta en un momento, una casa de apuestas. ¿Una casa de apuestas? Una casa de apuestas deportivas. Ah, ok. Yo no estoy de acuerdo con eso ni con fomentarlo. Entonces, para mí es incoherente yo promover eso. Pero el... Permidas alcohólicas. El poder económicamente del podcast es lo que me ha permitido yo no tener agenda, ni crear ningún escándalo con ningún invitado. Y que la comunidad que consume el podcast se sienta cómoda y llegue y se quede ahí. Porque quien llega hoy al podcast, en la mayoría de los casos, hace... Hace... ¿Por qué tú no tienes aspiración, man? ¿Para qué tú haces eso? Yo la tengo. Él es demasiado sano. Yo la tengo, pero va a llegar. No, que no quiero marca. Eres muy sano. No, yo quiero eso. No, tú estás depurando a marca. Yo quiero marcas. Yo quiero marcas. ¿Eh? Yo quiero marcas. Más, mándame a la casa de apuestas a mí, ven que yo no la denuncio. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, supuestamente. ¿Quién le manda los óvulos? Mándame a los óvulos, a la casa de apuestas. Sí. Y la botella, y la botella que limpian. Yo... Lo único que no anuncio el cigarrillo es porque no fumo. Entonces, bueno. Pero entiendo. Ni pastillas para ver si... Sí, yo la anuncio. Yo la anuncio, sí. Porque a la larga te beneficias. Tu podcast es más exitoso. ¿Cuál fue? El que más número hizo. Más vivo, más vivo. Hay un par. Está Karina Larrauri. Sí, sí. Uno reciente con Juan Carlos Simó. Y con Janely Acosta. Y Janely, que es un fenómeno. Sí. ¿Y el de más satisfacción para ti? Uf. De 200. Con mi abuelo. De 200. Yo sabía. Con mi abuelo. Con una baña poética. Y con... Y con... Y hace... Con mi abuelo y hace un par de semanas con Don Fafa Tabela. Don Fafa Tabela. Sí. Coño, sí, yo lo vi el de Don Fafa. Los podcast que... Muy duro. De lo que tú te arrepientes de haber hecho. Que tú dices, perdí mi tiempo. Perdimos el tiempo. ¿Para qué lo invité? Mira. ¿Para qué invité? No lo vas a invitar. No seas hablador. No lo vas a invitar. A mí la verdad. ¿Por qué traje este azaroso a mi casa? Es de mi tiempo. Ya sabe dónde yo vivo. Se han robado. Ya sabe dónde yo vivo. Se han robado cosas. Se le desaparecieron tres, era un mecánico. Ahí se le dio a la llevó sola. Sí. Le tiró a la esposa. Perdí... No, ya. Bueno, después te cuento de eso. Son cuáles perdíes. Ah, tú bueno. No llevé este. No, a Enrique no lo lleve a tu casa. No, pues... A lo fuera, tú tienes tu vaina. Mira, a Enrique que salga aquí cuando terminemos los guerreros. Es el parqueo. Es verdad. Aquí, aquí, aquí. Le prendamos la camina. Es verdad. Es el negro. Mira. Tú has perdido tu tiempo. No que perdí el tiempo. Hubo un episodio que me enseñó y yo dije, no, pero si yo me tiro una hora y media aquí y a la gente, hay gente a la que le ha gustado. Yo puedo hablar con todo el mundo, con cualquiera. ¿Con quién? Porque no me lo... No, imposible. ¿Has pensado en hacerte un podcast a ti mismo que está de moda? No. No. Tú sabes que yo... Salgú contra Jorge. Yo trabajé con una gente, yo trabajé con una persona que empezó su programa de rato. Salgú contra Jorge. Mira, yo trabajé con una gente que empezó su programa de radio, y bueno, con quien empecé en la radio. Ya tu esposa no la voy a entrevistar. Y él se hizo, y él se hizo el mismo una entrevista. Sí. Pablo. Pablo en un momento se hizo el mismo una entrevista. Que en un momento se acaban los entrevistados. ¿Sería un Pablo ahora con Pablo? Sí. ¿Sería un Pablo? Sí. Un Pablo con Pablo. Un Pablo con Pablo. Lo que pasa con eso... ¿Puedo ver a Pablo en la cárcel? No. No, yo no. Mi papá sí. Papi sí, porque ellos son amigos de infancia. Mi papá creo que lo visitó una vez. Y... ¿Qué te digo? Una situación... Digo, tú le debes agradecimiento a Pablo. Yo le debo agradecimiento y él me debo una comisión que cobró. Ah, descarado. Pero no, y es una persona... Y es muchísima gente. Y es una persona... Es mamita, es mamita lo preso. No, a muchísima gente. Perdón, porque... Sí, para dejar eso claro. Es una persona con la que yo aprendí cosas que yo pongo en práctica hoy. Las aprendí con él y fue quien me abrió la puerta de... Permíteme desperdiciar esta pregunta. Wow. ¿De cuáles podcast tú has aprendido? Eh... Yo consumo podcast. La mayor parte de los podcasts que consumo son en inglés. Entonces, a mí me... Ojo, aquí yo consumo mucho contenido. Aquí yo consumo gente brava. Aquí yo consumo el mañanero. Lo que pasa es que el mañanero, como podcast, no es podcast, pero sí. Yo lo consumo. Yo no dejo de tirarme el mañanero. Cogiendo piques con mamola. Adorete mi show. No. No me voy a dar esa posición, hombre. Pero aquí yo consumo diferentes contenidos. El podcast de Carlos. De Carlos. Te iba a decir Carlos. Así un. Así un. Así un Carlos Sánchez me gusta. Yo consumo el club de la 4M. Que Carlos Sánchez es bueno cuando él te necesita. Ay, la venganza. Yo también. Perdónalo, perdónalo. Él está disponible cuando él te necesita. Pero él te pidió perdón. Sí, pero sigue siendo un desgraciado. No, no, no. Él es bueno cuando él tiene show. Cuando él tiene show. Coño, programa por programa. No, no, no. Ay, pero pídale algo un día. No, no, no. Ay, no, Carlos bueno. Carlos bueno, Carlos bueno. Sí, pero no sirve. Pero no sirve. Él es bueno, pero no sirve. Mira, y ese ha sido uno que ha tenido muchas buenas reacciones. ¿Y el del panda? Cuéntale el podcast. El del panda es duro. Y yo me cae muy bien. El del panda yo no. Señor, yo fui al podcast del panda. Y yo, de verdad, estaba el otro día en un lugar. La persona me reconoció por el podcast del panda. Me dijo, tú eres el del podcast. Y yo, mi amor, fui invitada una vez. No, no, ese tipo también. Se escucha mucho. Y es un tipo de entretenimiento diferente al que ando. ¿Qué va a ver? Yo lo he visto zumbando, pero no lo supongo habitualmente. Yo no lo hago. Mándalo por el mundo. Es verdad, ya se prendó. Y el análisis jocoso. Ah, pero tú has visto los... Ah, pues sabes. Mándalo High Definition. Mándalo High Definition. A Topopoing. Acotado. No, no. Con una mamá Juana. Los sueños de Topopoing. No, no, no. Las cinco preguntas del Topopoing. No, no, no. Eso es flatulencia. No, ay. Eso es flatulencia. Wow. Joder, ¿qué viene para el 2023 y el podcast? Para el 2023 viene... Este es el año de la cero vergüenza. De la... Del lanzamiento y de la... ¿Vienes sin vergüenza? Sí, sí, sí. Bueno, yo... Si yo me paro aquí y digo, Goli, gracias por la invitación al bañarón. No, mentira. Yo te escribí el viernes y te dije, ¿me puedes recibir el lunes? Yo te había dicho que quería venir. Sí, pero... Pero yo... Pues está muy bien. Eso no está mal tampoco. No, no, no. O sea, y con la cantidad de cosas que tú tienes, tú no vas a estar pendiente. Tengo que decirle a Charcu para que vaya... Comiente que me tiene mortificado. Ah, pero es otra... Y si él recibe atento a Nueva Hora, tú inmatura de nosotros. Pero... Pero sí este año... Pero... Quiero trabajar en la comercialización del contenido. Ay, Dios mío. Haz el cuento de aquí. Por favor. Por invitar. Señores, yo soy... Que la pongo el bañanero. Atento a Nueva Hora. Atento a... 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 Lo editamos al aire, ¿eh? Lo editamos al aire. Es el que te vocea. Tú le ha hecho boca... Que te va a entrar acá. Pero tú no entrevistes a esa gente. Por ejemplo, a la gente que lleva... No. A bajo presión. Los que van a bajo presión. ¿Quién es bajo presión? Bajo presión es... Un YouTube. Todo el mundo es... Delincuente. Sí. ¿En serio? En Nueva York. Sicario. Ex-sicario. Sicario. Ex-narco. Gente así. Como empezó Capricornio. Bueno, sí. Como empezó Capricornio. Pero no... No importa si la persona es famosa, si no es famosa, si tiene muchos seguidores, si tiene poco, o lo que haga. Al final, yo me siento con gente con la que yo quiero conversar. Siento como la crema. No, no, no. Ex-brujo revela cómo vuelan las brujas. Pajo presión. Pajo presión. Te estoy hablando. Muy duro. Imagínate que yo después de hablar con Fafa Tavera, de escucharlo, contarme cómo lo torturaron. Que yo oiga... Al Blackie. Al Blackie. La vida de un gato en el New York. El Blackie. Que eso está bien, porque te voy a decir algo. Bruja de la isla. ¿Cuántas visualizaciones tiene ese video? Seiscientas mil. Sí. ¿Sabes cuántas tienes para Fafa Tavera? ¿Cuántas? Se te sientas. No. Se te sientas mil. Entonces, eso está bien. Sí, van confundiendo cabeza a la cabeza. Mi ventaja con yo no defender económicamente del podcast es esa, que yo no tengo que salir a hacer eso. Ah. Que yo no tengo... Que yo hablo con quien a mí me interesa conversar y aprender de eso. Hombre está bajo aire, no coge lucha. No, bajo aire ahora. Irving, Alberto, y que lo quiero muchísimo, se tiró un episodio completo del podcast sentado en mi sala cuando no tenía aire. Aire tenemos ahora. Le pusieron abaniquito. Ahora sí vamos. Está bien. Ahora sí vamos. Vamos a dar. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Que vivan los podcast. Así mismo. Gracias. 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 Gracias.